Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá, no me apla a caballo Lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos Sé que tiene que matar ¡Refersón! 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 Son todo narco y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavabo. Ven a Floripa, trae una grama de papa, fala Hefersol, 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 Hefersol. Son todo narco, traficantes, te tramiten por cadenas, sos del caos, paranoiqueas, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer, para comer, si tomas...